Amigos, ¿cómo están? Hoy destaca en la información tras el asesinato de una persona en un Starbucks en Milenio, ayer a plena luz del día, por parte de un hombre que llegó en una motocicleta, le disparó y después salió huyendo. Las autoridades policíacas municipales y estatales ya están en la pista y en la investigación. Habrá tolerancia para los niños de las escuelas que están en la zona de 5 de febrero y que pudieran llegar un poco tarde debido a los trabajos y obras en esta vialidad, así lo confirmó el titular de UCBEC, Raúl Iturralde. Tras los ataques del ejército ruso a la población civil en las principales ciudades de Ucrania, confirma el presidente de aquella nación, Volodymyr Zelensky, que una tercera parte de la infraestructura de energía eléctrica ha quedado pulverizada por los ataques rusos. Soy Ángel Solís y te informo en RR Noticias, el noticiario más escuchado en Querétaro. Cada mañana de 5 y media a 10 por Top Music. 91.7 La Cámara de 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 la